Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Capricornio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio, y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles, en este hoy y en este ahora. En el preciso momento en el que has conectado con Xiomara y con Somos Ángeles. Vamos a mirar para mis Capricornianas y para mis Capricornianos que viene como energía en esta época, en este presente, en este hoy. Un signo zodiacal de personas bastante inteligentes, de personas que son bastante líderes, de personas que tienen un carácter firme, aunque son bastante bondadosas, bondadosos, y son muy dados a la familia. Vamos a mirar como energía en este presente, en este hoy, desde este tarot divino, tarot de los angelitos que viene para ustedes. Signo de Capricornio en este presente, en esta época, la amistad va a estar súper desbordada. Las personas del signo de Capricornio van a estar viviendo el amor por los amigos de una manera increíble. Van a estar conociendo nuevos sitios. Veo que van a estar viajando o veo que van a estar en esta época de un dicharachero increíble. Van a estar haciendo nuevos amigos incluso, pero pues veo que la complicidad va a ser algo muy interesante, muy importante y muy valioso para ti. Signo de Capricornio en esta época. Viene la carta de la fidelidad, amores míos. Carta de la fidelidad y me encanta esta carta que estoy viendo para ustedes. Esta carta tiene que ver con que definitivamente el amor es la fuerza que anima al universo, ¿no es cierto? Es la fuerza que Dios irradia de muchas maneras posibles en todos y cada uno de nosotros. Estoy viendo que pueden existir ciertos obstáculos o ciertas circunstancias o ciertas situaciones que han hecho que te sientas a veces un poquito distante de tu pareja. Veo que para algunos de ustedes puede que haya una relación en donde tú vivas en una ciudad y la personita de tu interés viva en otra ciudad o incluso viviendo en la misma ciudad puede que estén experimentando cierta distancia por el trabajo, por lo que sea, pero estoy viendo que no vas a permitir que ninguna circunstancia o situación te aleje de esa verdad. Y esa verdad es el amor. Esa verdad es la fidelidad que existe entre tú y tu amorcito corazón. Veo ciertos obstáculos, que pueden ser obstáculos físicos, es decir, que viven cada uno en diferentes ciudades o obstáculos relacionados con terceras personas. No veo que exista una triangulación. Veo más bien como gente que se quiera meter con chismes a querer dañar la relación. No permitas que se dañe porque estoy viendo bastante, bastante amor en esta relación. Veo la carta de la salud. Puede ser que algunas personas del signo de Capricornio se han sentido bloqueadas. Recordemos que la salud no solamente está asociada con el componente físico, también está asociada con el equilibrio que hay entre el cuerpo y la mente, ¿no es cierto? Ahí dice el dicho que mente sana, cuerpo sano. Así que veo que algunos pueden estar experimentando cierta ansiedad relacionada con algo. Puede ser con un trabajo, incluso con una pareja. Así que la salud en el pasado estuvo así como medio un poquito como trastrabillando, pero en esta época estoy viendo que vas a estar mucho más tranquila o vas a estar mucho más tranquilo. Creo que algunas personas del signo de Capricornio se han pegado muchísimo en esta época a la parte espiritual, a pedirle a Dios, algunos a hacer meditación trascendental, a hacer yoga, a hacer ejercicio, pero muy pegados a su yo interior para intentar trabajar en inseguridades y en miedos internos. Viene la perfecta armonía para ustedes signo de Capricornio en esta época recibiendo muy buenas noticias relacionadas con trabajo, muy buenas noticias relacionadas con dinero, con la parte financiera, nuevos comienzos, es decir, la perfecta armonía viene a desterrar todo lo negativo y lo perjudicial que sentías que estaba bloqueando tu energía desde hace algún tiempo para acá. Ahora estoy viendo que las personas del signo de Capricornio están quitándose pesos, cargas de encima, bloqueos energéticos. Viene la carta de la herencia para ustedes también amores míos signo de Capricornio que nos está mostrando que en esta época estás de una espiritual increíble, esa es una esencia que vas a estarle transmitiendo a los demás, vas a hacer luz para otras personas y esta herencia que tiene que ver con que eres una persona espiritual, que eres hijo legítimo de Dios, bendecido y que te ha dado la posibilidad también de, con tus acciones, apoyar a otros desde la parte espiritual. Veo que en esta época muchas personas van a querer depositar en ti la confianza para que tú los guíes, para que los orientes de una o de otra manera y esto me parece hermoso. Vamos a mirar para las personas del signo de Capricornio en esta época, en este hoy, en este ya, que viene como energía desde el tarot de los arcanos mayores y menores. Vamos a mirar entonces para ustedes amores míos, signo de Capricornio en este hoy, en este ahora, en este presente para quienes están solitas o para quienes están solitos. Vamos a mirar a mis Capricornianas y a mis Capricornianos que en esta época, que en este hoy están solitas o están solitos y a la orden que viene como energía para ustedes, signo de Capricornio. Vamos a mirar Capricornianas y Capricornianos bellos. Bueno, Capricornianas y Capricornianos. Estoy viendo que algunos que están realmente solitos, que han pasado por circunstancias difíciles, han entendido que en el pasado hubo algo, una relación, una pareja, algo que no fue lo que tú querías. Así que estoy viendo que por energía definitivamente esta situación o esta persona del pasado nunca te benefició. Te estás liberando como esas energías o esa carga de un amor del pasado que iba, volvía, hablabas y no hablabas como que ni contigo ni sin ti y en cambio estoy viendo para quienes están solas, para quienes están solos, signo de Capricornio en esta época del 2 del Arcángel San Gabrielito que existe una presencia energética de alguien que puede estar ahorita en tu vida ganando terreno, ganando espacio con respecto al tema del amor porque veo que puedas estar tomando decisiones ambiciosas y arriesgadas, un posible avance con respecto a una relación de pareja, o sea, una relación significativa con una persona que pudiera estar compartiendo tu misma perspectiva de vida, que has tenido miedo, que has tan baleado con respecto también a una persona del pasado pero que sientes que esta persona que está ahorita pudiera llegar a ser importante en tu vida, así que Capricornio que estás solo o que estás solo, ojo porque así como que te vas a quedar mucho tiempo sola o sola, la verdad no veo, veo que ha habido ese arrocito en bajo que ha venido a reemplazar energías de un amor del pasado que te dejó heridas bastante fuertes, incluso heridas abiertas, veo que en esta época vas a estar romántica, romántico, emotiva, emotivo, poética, poético, introspectivo y veo que una persona de esta época pudiera convertirse en alguien importante en el futuro porque veo que hacia futuro estando tú sola o solo entre comillas vas a tener una relación sentimental estable, yo creería que para algunos de ustedes puede ser que el tema sea de estar locamente enamorada o locamente enamorado, es decir, situaciones, asuntos que te pudieran estar haciendo palpitar el corazón signo de Capricornio para que también lo tengas bien presente en esta época en este presente en este hoy vamos a mirar para quienes están con su amorcito corazón signo de Capricornio en este ahora en este presente en este ya que viene como energía signo de Capricornio en este hoy en este ahora en este ya para quienes están con su personita de interés vamos a mirar Capricornianas y Capricornianos que viene para ustedes en esta época para quienes están con el amorcito corazón vamos a mirar signo de Capricornio en esta época en este presente en este ahora en este ya que viene para ustedes signo de Capricornio vamos a mirar Capricornianas y Capricornianos bueno, estoy viendo el beso de la rosa ha sido tan difícil tener la relación que has querido con esta persona han pasado por las duras y las maduras y esta rosita que está allí se llama el beso de la rosa recuerden que estas cartas son metáforas totalmente esta carta se alusiona a que esta mariquita que está arriba de esta rosa ha luchado muchísimo o sea, ustedes dos han luchado mucho para poder estar juntos han tenido muchos muchos obstáculos pero veo que esa rosita está perfecta en esta época veo que tú puedes llegar a ser tal para cual con tu amorcito corazón en algunos casos veo familia veo hijos en una relación en donde veo felicidad veo que puede existir esa alma gemela en esta época puede ser que te estés haciendo notar de muchas maneras posibles en este presente para esta persona veo a las personas del signo de Capricornio enamoradas en este ahora en este presente en este hoy de su amorcito corazón de esta pareja hermosa con la que estás compartiendo últimamente vamos a mirar para ustedes signo de Capricornio en esta época en este presente también algunas cartas algunos mensajes de los tarots vamos a mirar vamos a mirar de entrada desde el tarot de las respuestas angelicales analiza piensa medita muy bien sobre esta respuesta puede ser que en esta época no pero puede ser que más adelante sí piénsalo bien y llévalo o aplícalo a tu vida cotidiana como mejor creas vamos a mirar un desayito para ustedes signo de Capricornio desde el tarot de las almas experiencia espiritual en esta época renovadora nueva diferente que te va a hacer sentir bastante bien vamos a mirar también desde el tarot de los cristales y de los angelitos una carta para ti especial esta carta tiene que ver con el topazo el cristal topazo te está diciendo que la cura del perdón ha venido a tu vida en esta época en este presente en este hoy te dice que ya es hora de soltar esa ira reprimida que de una o de otra manera puede ser que haya bloqueado tu salud o tu felicidad y bueno vamos a mirar también para ustedes amores míos signo de Capricornio entonces ángel 28 ángel 58 y ángel 71 para que mires estos números allí en google como mensajes especiales de tus angelitos mira si de repente conoces una persona que comience por S una persona que comience por H una persona que comience por I o una persona que comience por R porque te pudieran estar marcando de manera bastante significativa y vamos a mirar entonces para ustedes signos de Capricornio que signos zodiacales te puedan estar marcando de manera importante en este presente en este ahora en este hoy vamos a mirar entonces signos de Capricornio signos zodiacales que te puedan estar marcando en esta época bueno vamos a mirar puede que te marque una persona del signo Scorpio este me marca fuerte una persona del signo de Pisces una persona del signo de Géminis una persona del signo de Acuario este también me marca fuerte o una persona del signo de Libra y recuerda mi amor que si no te has suscrito a mi canal ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo inmensísimo amor y con mucho respeto para ti comunidad divina de Somos Ángeles nos vemos pronto signos de Capricornio te quiero mucho un saludo un saludo Gracias.